La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló este miércoles las personalidades jurídicas a otras 25 ONG nicaragüenses, con lo que suman 137 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde noviembre de 2018, a petición del gobierno del presidente Daniel Ortega. Entre las 25 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas se encuentran la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado. Asimismo, la Fundación Centro Comunicación y Educación Popular, la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz y el Desarrollo de la Sociedad Civil, entre otras. El decreto de la cancelación de estas personalidades jurídicas fue aprobado como trámite urgente con el voto de 74 diputados a favor, 15 abstenciones, mientras que el restante no votó. Según un informe del Ministerio de Gobernación, esas 25 ONG incumplieron con sus obligaciones, entre las que se resalta el no registro como agentes extranjeros siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior. Además, porque tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de ingresos, egresos, balance de comprobación y detalle de donaciones ni sus juntas directivas.